Marcando la diferencia en el mundo solidero, videos solideros, el kilo Oye, ¿será que tú tocas el zapatío y todo lo que? Sí, también, ahorita, pero ya vamos con gusto Dice, para los interesantes que nos acompañan en este programa Llamando presente, le doy a los vasos que ya se sabe que lo pusimos a zapatío el otro día Vamos a invitarnos a hablar con el tema que se llama Isiduna El tema que lleva por título para nuestra amiga DJ Zul Y hoy nos está acompañando, próximamente escucharás ese tema con DJ Zul Y con su oído, vamos, vamos a hablar Vamos a hablar Encha, en el go Dice Llamando presente, en el go Echagi, en el go Encha, en el go Encha, en el go Llamando presente, en el go Llamando presente, en el go Llamando presente, en el go Mañana en YouTube Venga Paco Hermano de Centracruz presente Bien, muy bien Dice Ahora Con adorosa, un cafón y el amor que siento por ti Es el orgullo, lo dice Sonido Carter Para ti, May, Sur Amor, 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 amor Sonido Carter Escútenlo Vamos, señalas, señalas, papá, papá Así se llama Dame, cabruchita, locas Hoy te toca, lobo, cabruchita ¡Viva, vamos! Vídeos solideros El Quilón ¡Vince! ¡Viva, vamos! El sonido de Oscar Lóvin Martínez ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! con presencia y bienvenido a los sueños de Camarazos. ¡Esta hora que no! ¡Vamos a las promesas contigo esta noche! ¡Vamos a las promesas 106! ¡Llegaron los sueños de la patra de Camarazos 106! ¡Karachari! ¡El ruido! ¡Mi señor! ¡Así suena! ¡Suenan los tambores! ¡Uro padre Marcanta presente! ¡Para Pila Nueva York! ¡Que suenen los tambores! ¡Suenan los tambores para seguir jugando los jugadores! ¡Así suena, dice! ¡Rita Flores! ¡Rita Flores! ¡Bonita Rocas! ¡Es el nombre! ¡El sonido de Asler! ¡Ahora! ¡El sonido de Arcoiris presente! ¡El sonido de Arcoiris! ¡El sonido de Arcoiris! ¡El sonido de Arcoiris! ¡Viva! ¡Viva! ¡La Pila Nueva York! ¡Mira! Llegó contigo la gran familia mexicana, 100% de avisos, San Andrés Alba en presente, vamos San Andrés Garza, que cosa, allá en la cámara de la noche, todos modos para ti, con la tumba de tu caño, mi Dios, mi Dios, mi Dios, el Kilo, su nombre es perdido, la verdad extraños antes de las 106, el mamás hasta aquí, el niño, siempre contigo, sí señores, esta noche con la amiga Luisa, Luisa Pobotra, la gestación de labios, y la mano de la vecina presente, suena, 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 así suenan los amores, para Martínez, para Martínez, Sur, lo voy a dar mi foto, que no lo leo, Martínez, Sur, y dice, bien, los finas, también que nos protege los humanos mismo, Martínez hasta la muerte, el saludo es de los 80 dolaritos, los barrios son, amores, contigo, Vamos a atravesar el hacienda 6 Andando a la chica señalista, no haga presente Esta noche, mi familia de San Juan Vuelve a ir por la chica de Mata Puebla Don Luca, Veracruz y su herencia Otra vez Más de broma, ya no guardamos la mano travesada Que lo recuerdo Vuelve contigo el superlucky El famoso Shaggy El vino La banda de Andrino que salen los arbores Ya venimos en pie Los chamanos en coche Venimos a moñar Los chamanos en coche Andrés de la noche Vivo el superlucky Familia Martínez Para Andorio Ese grabado Los chamanos Los chamanos Los chamanos en coche Conいました estado El baño Está en marcha con la singing Gia Ahora los chamanos And then Ricardo El sonido que traspasa fronteras Super Rupees